Muchas gracias a los organizadores por compartir este ratito de ciencia, este ratito también donde puedo exponer qué trabajo realizamos tanto desde el Instituto de Astroquímica de Canarias como desde la Fundación Starlight, que es una entidad que dirijo hace ya dos años, para preservar el cielo nocturno y sobre todo por qué ese cielo hay que protegerlo, qué connotaciones tiene y qué importancia tiene no sólo para la ciencia sino otros muchos aspectos que vamos a ir desvelando en esta ponencia. Los temas en los que voy a centrar esta charlita son primero hablar de los valores asociados al cielo nocturno, contarles cuáles son las opciones que hacemos desde la comunidad científica para preservar y proteger ese cielo. En particular voy a hablar de una iniciativa que tiene una repercusión mundial que se llama Starlight, que ha creado también un sistema de certificación a nivel mundial para aquellos lugares que tienen un compromiso en la preservación del cielo. Hablaré de algo que para nosotros los canarios es muy importante, es hablar de la calidad de cielo. Les quiero contar a ustedes qué significa calidad de cielo, que hoy por hoy casi todos pensamos sólo en contaminación lumínica, de la cual hablaremos también, pero veremos que hay otros aspectos que también influyen. Y hablaré de un aspecto muy importante no sólo para Canarias sino para el resto del mundo, sobre todo en zonas rurales, cómo la astronomía y el cielo se está convirtiendo en un motor de desarrollo económico a través de una actividad que se llama turismo de estrella. Bueno, en principio yo decirles que seguro que muchos de ustedes conocen y han oído hablar de la contaminación atmosférica, la contaminación de los plásticos, de los océanos, del suelo, la acústica e incluso la paisajística, pero muy poco han oído hablar de la contaminación lumínica, que se puede definir como esa introducción directa o indirecta de luz artificial en el medio ambiente, tanto en intensidades, en direcciones, en rangos espectrales, lo que quiere decir en colores, o en horarios que sean innecesarios, degradando el cielo nocturno y dañando tanto el medio ambiente, el ecosistema, la biodiversidad o la especie humana. Esa es la definición que desde la perspectiva Starlight, que luego les voy a definir, es la contaminación lumínica y es por el uso inadecuado e indebido de lámparas y de luminarias. Cuando hablo de lámparas son las bombillas y cuando hablo de luminarias vienen a ser los faroles. Lo que proponemos es que hay que iluminar cuándo, cómo y dónde hay que iluminar. ¿Qué problemas tenemos hoy por hoy? ¿Qué amenazas tiene nuestro cielo? Todos estamos conociendo y estamos siendo cada vez más sensibles y sobre todo ustedes, los más jóvenes, con la optimización de recursos, con el reciclaje, con la economía verde, con la economía circular. Sin embargo, parece que el cielo es algo que es ajeno al ser humano. Sin embargo, tenemos tres grandes amenazas. Una, lo que llamamos el ALAN, que es una palabra que es un acrónimo del inglés que significa artificial light at night, es decir, luz artificial a la noche. Quiere decir, luz artificial es todo aquello que se derrocha y que esta imagen que ven a la izquierda, que es un mapa de contaminación lumínica, es una foto del cielo obtenida, perdón, del planeta obtenida desde un satélite, nos revela en color toda esa luz que procede de las ciudades y pueblos y que va hacia arriba. Es decir, las zonas oscuras significa o que no hay alumbrado o que el alumbrado va bien dirigido hacia abajo. Mientras que todo lo que está en color, sobre todo rojo y blanco y amarillo, son los colores, la zona altamente contaminada. Esta foto nos está diciendo que aunque a ustedes les parezca poco la superficie del planeta, si tenemos en cuenta océanos y la superficie total del planeta, les parezca poca la que está altamente contaminada, que es la que está en color, ahí se encuentra el 85% de la población mundial. Significa que el 85% está bajo cielos altamente contaminados. Y ahora veremos qué efecto puede tener. También hay otro efecto reciente que es lo que llamamos del debris o la basura espacial. Muchos satélites que terminan, pues, su vida, finaliza su vida, se descomponen o se destruyen y quedan restos de basura espacial que parece que no, pero puede ser muy importante, la seguridad de aeronave. Y por último, algo que seguro que les suena mucho, es la llamada megacostelaciones de satélites que Elon Musk y que Amazon y que otros han estado lanzando con el tema del 5G. Nosotros los astrónomos comprobamos que estas megacostelaciones, no hay una regulación para el espacio exterior, en eso se está trabajando y hay que tomar medidas urgentes para evitar tanto la contaminación lumínica como el impacto paisaquístico que va a provocar, sobre todo en gran ciencia, las megacostelaciones de satélites. Sigo diciendo, por tanto, la contaminación lumínica es la suma de todos los efectos adversos causados por esa luz artificial intrusiva, que incluye deslumbramiento, luz desperdiciada y lo que llamamos también el sky glow, que es esa dispersión de la luz artificial en las moléculas y aerosoles de la atmósfera terrestre. Desde nuestra perspectiva, todo lo que afecta al medio ambiente, biodiversidad, salud y al disfrute de contemplar las estrellas es contaminación lumínica. Por lo tanto, hay que tomar iniciativas para recuperar ese cielo perdido. Bien, ustedes saben, y de hecho ya se les habrá hablado en otras conferencias, que en Canarias gozamos de uno de los mejores cielos del planeta para la observación astronómica. Tenemos el observatorio del Roque de los Muchachos y del Teide, los tenemos aquí en estas dos fotografías. Ambos se encuentran en las islas, el del Roque de los Muchachos, en esta parte central de la isla de La Palma, no puedo marcar con puntero, pero lo ven en un punto amarillo, y el del Teide, aquí cerquita de las cumbres en Tenerife. Los otros puntos muestran otras de las sedes que tiene el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es el que regula todo, que estas son el astrofísico en la laguna, el Instituto de Astrofísica, donde estamos todos los investigadores e ingenieros, el Centro de Astrofísico de La Palma, que está en La Palma, a nivel de mar, aquí por la zona, perdón, de San José, y tenemos otro nuevo centro que a ustedes también les puede interesar mucho para un futuro, si alguno de ustedes hace también ingeniero, que es un centro que ha desarrollado el IAC para poder desarrollar tecnología. Tecnología que no solo tiene uso astronómico, astrofísico, sino también puede tener uso, por supuesto, en cualquier otro rama, como por ejemplo en medicina, y de hecho, o en microsatélites para observación terrestre. ¿Por qué Canarias es excepcional para la astronomía? Pues bien, nosotros sabemos que estamos en una zona aquí en la Macaronesia, marcado en ese recuadro. ¿Por qué es buena para la astronomía? Primero, porque podemos ver todo el hemisferio norte, celeste y parte del hemisferio sur, porque nos encontramos cerquita del Ecuador. Por otra parte, estamos en un punto donde estamos normalmente lejos de tormentas tropicales. No nos suelen afectar danas, no nos suelen afectar tormentas como las que hay en el Pacífico, ni en el Estasiático. ¿Y qué condiciones se dan? Normalmente hay dos grandes importantes, que son unos vientos alicios que nos bañan, que bajan, que descienden cálidos, y una corriente marina fría que nos baña. No vamos a entrar en detalles, pero ambos, más la orografía de las islas, se confabulan para crear dos capas bien definidas. Una capa, que es la que llamamos capa de mezcla marítima, por debajo de los 1.000 y 1.500 metros donde se coloca el mar de nubes, que seguro que ustedes conocerán, o la llamada capa de inversión, y por debajo la atmósfera es bastante turbulenta porque está próxima al mar, hay más evaporación, hay muchos efectos que enrarecen la atmósfera. Pero por encima de ese mar de nubes, existe un mar de nubes, existe una capa, que aunque no veamos, se llama capa de inversión, que hace que en la parte superior es más serena, más estable, más transparente y mejor para la astronomía. Fíjense que el primero que dijo que los telescopios tenían que estar en las cumbres de las montañas fue el señor Isaac Newton, el de la gravedad, el de la teoría de la gravedad, el de la manzana. Y fue eso el que inspiró a que P. H. Smith, un astrónomo real de Escocia, viniera a tener y montar ahí el primer observatorio de alta montaña del mundo. Porque hasta ahora, después de Galileo, después de los primeros telescopios del Hiper Sheet de Galileo, los telescopios se instalaban a nivel de mar. No se pensaba que tuvieran que estar en las cumbres. El primer observatorio de alta montaña está en Tenerife. Y, por lo tanto, también decía que la altitud, los observatorios de Canarias están a 2.400 metros, muy por encima de los 1.500 en los que se encuentra esa capa de inversión. Lo que hace que encima la atmósfera sea muy transparente. Pero pese a las buenas condiciones que tiene Canarias para el cielo, ¿qué ocurre si nosotros no iluminamos correctamente? Pues que se produce este efecto tan nocivo que al final hace que se nos apaguen las estrellas. Si tenemos un foco luminoso mayor, se extingue la luz de las estrellas. Seguro que todos ustedes han podido apreciar un cielo estrellado como el que se ve desde las cañadas del Teide. Y han podido, a lo mejor, bajar a zonas más pobladas, como puede ser la capital, el centro en Santa Cruz. Y a lo mejor podemos ver algunos planetas y algunas estrellas, pero en general poco. Entonces, pues bien, lo que se trata es de intentar proteger ese cielo. En primer lugar, Canarias en la primera, el IAC promovió la primera ley del cielo, la primera ley gubernamental del mundo que protege el cielo de un territorio. Y eso se hizo para proteger el cielo de La Palma y también la mitad de Tenerife que mira a La Palma. Y ahora estamos trabajando para que haya una ley de cielo también para toda Canaria. Esta ley nos protege de esa contaminación lumínica, pero de otras también ahora importantes como la radioeléctrica, atmosférica y de rutas aéreas. Significa que no pueden volar, sobrevolar aviones, salvo permiso y condiciones estrictas y controladas sobre nuestros observatorios. Bueno, perdónenme que se me fue. Bien, pero parecía que no había conciencia mundial de la importancia de preservar el cielo oscuro. Parecía que era algo y decían de esos friques astrónomos que suben a la montaña, que nos quieren apagar las luces de los pueblos. Y decíamos que no, que lo que queríamos es que ilumináramos bien, que no hay que derrochar energía, no hay que derrochar luz para que iluminara sea el cielo, para nadie. Lo que estamos es produciendo un deterioro de dimensiones incalculables en nuestro medio ambiente, en nuestra biodiversidad y en la salud. Y fue por ello que se decide establecer una declaración, una convención, una conferencia mundial, donde se reunieron a petición del IAC instituciones como UNESCO, Naciones Unidas, o también la Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, que nos aglutina a todos los astrofísicos profesionales, el Consejo Europeo, muchas comisiones de Naciones Unidas relacionadas con biodiversidad, especies migratorias, un sinfín de instituciones como relacionadas con el alumbrado, como el CIE, el IDA, etcétera, se reúnen en la isla de La Palma y redactan lo que se llama la Declaración de La Palma o Declaración Starlight del 2007, en defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas. Esta declaración mundial ha marcado un antes y un después en conceptos de preservación de cielo. Ya no se habla de preservar el cielo solo para la ciencia, sino por todo lo demás que implica. Voy a ir un poquito más rápido diciendo que las ventajas de proteger el cielo en primer lugar son científicas, pero también redundan en seguridad vial, en ahorro energético y por tanto económico. Mejora medioambiental porque este alumbrado produce emisiones de dióxido de carbono y gases invernaderos. La sobreiluminación está suponiendo ya el 8% de las emisiones de gases invernaderos, por lo tanto también atenta y produce cambio climático, para la biodiversidad, como veremos, como factor de calidad de vida, para la concienciación social, igual que lo hay para otras contaminaciones y como motor de desarrollo económico a través del turismo de estrella. Nace la Fundación Starlight como el órgano responsable de esa iniciativa y está creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias y una empresa que se llama Corporación 5. La suma de ambas da lugar a la Fundación Starlight. Es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión, nuestra misión, es proporcionar todos los recursos humanos y económicos para gesticular esta declaración. Cada 20 de abril, que es cuando nosotros celebramos nuestra declaración, se celebra el aniversario y promovemos lo que se llama la Noche Mundial. Es una noche en la que hacemos un apagón controlado en todos nuestros pueblos, en nuestros municipios. La Palma lo lleva haciendo ya muchos años, todos los sitios de Starlight lo deben hacer y lo están haciendo, unos más que otros, pero ya se están poniendo todas las pilas y Tenerife también queremos que el próximo año celebre esa Noche Mundial, donde haremos actividades de observación del cielo, muchas actividades, talleres de astrofotografía, etcétera, etcétera, para concienciar de la importancia del cielo. Justamente hace unos pocos años celebramos nuestro décimo aniversario en La Palma y esta declaración sigue más vigente aún, si cabe, que nunca. ¿Qué proponemos? Recuperar la luz de las estrellas y mitigar cambio climático. ¿Cómo? A través de la protección del cielo oscuro. Para eso hace falta alumbrar inteligentemente y tener fuertes regulaciones o leyes para controlar este deterioro del cielo. Decirles que la contaminación lumínica la controla, diríamos, los ayuntamientos, son los que tienen competencia para decir cómo hay que alumbrar. Por eso estamos a que todos los ayuntamientos tengan normativas de cómo hay que iluminar sus espacios naturales. Que hay cosas que no se deben hacer y otras que sí. Miren, un auditorio como este, donde toda la luz va hacia arriba. Un estadio donde a veces lo que se está iluminando no es ni siquiera la cancha, sino a veces son las partes exteriores y el parking del estadio. O bien las ciudades, como por ejemplo esto era antes, lo que ven aquí abajo a la izquierda, es lo que era la plaza de Europa en el Puerto de la Cruz, antes del cambio de alumbrado. Era una luz intensa, blanca, no se veía ni una estrella. Y como ven a la derecha, se ha hecho un cambio y un adecuado de una adaptación con una luz cálida. Puedes pasear con total seguridad. Se embellecen incluso los, si caben, los edificios, los monumentos históricos. Y encima podemos disfrutar de un cielo estrellado paseando por la costa. O por ejemplo, podemos poner una serie de viseras en los estadios para evitar que esa luz vaya hacia arriba. O podemos iluminar como el Puente de la Reina, que recibe un premio Starlight a Mejor Proyecto de Alumbrado. Un puente donde hasta en cuestiones, en momentos especiales, se puede hasta vestir de color. Normalmente es un color amarillo, un alumbrado mucho más sostenible y más consistente con la belleza del edificio. ¿Qué es lo que significa iluminar bien? Pues siempre lo que decimos nunca puede haber luz hacia arriba, es lo que llamamos el flujo hemisférico superior. Toda la luz se debe concentrar en la vía y en la zona que tú quieres iluminar, como se ve a la derecha, no como se ve a la izquierda, para que iluminan las zonas donde no hay peatones. Entonces hay una serie de requisitos que ayudan a que ese alumbrado sea auténtico y sea idóneo, perdón, quería decir, en intensidad, en orientación y también en color. Decir que también proponemos que nuestros pueblos procuren apagar la fachada, los instrumentos, letreros luminosos que no sean útiles para la seguridad a medianoche. De tal manera que eso redundaría en una mejor calidad de cielo. Tenemos también muchos folletos y para los que sean más curiosos de ustedes, que hemos hecho uno como formas alternativas de alumbrar sitios de UNESCO y otro que es una guía práctica de alumbrado exterior que hemos hecho con oficinas técnicas de protección de cielo de Canarias y de Chile. Les quiero poner aquí un caso que es un poco técnico, pero para que lo tengan en mente. El aeropuerto de los rodeos que todos seguro que lo conocerán. Este era en la parte superior derecha como era el alumbrado antes del cambio de luminarias y lámparas sin adaptar. Pues fíjense, se gastaron 36.000 en la adaptación. Sin embargo, el primer año ahorraron 26.000 euros de energía en consumo se consiguió 26.000 y en reposición de luminarias, de lámparas, perdón, de bombillas que se funden y que tienes que cambiar en un aeropuerto, casi 11.400 euros. En total hubo un ahorro de 37.000 euros el primer año. Ya el primer año fue rentable, se ahorraron 1.000 euros, pero esto a la larga siempre va a ser un beneficio. Y así es como ha quedado el aeropuerto de los rodeos antes de medianoche. Y después de medianoche, cuando ya no hay vuelos interinsulares, vuelos domésticos, que se cierra el aeropuerto, aún se reduce un poquito más ese alumbrado. O la Plaza Europa, como les mencionaba antes. Este es el antes y el después. Pues bien, otros aspectos importantes es todo el patrimonio cultural etnográfico asociado al cielo nocturno. Seguro que todos ustedes habrán hablado, habrán oído hablar de los dólmenes, de la cultura megalítica, de la arqueoastronomía. Hay muchos monumentos megalíticos, entre ellos Montaña Sagrada y Risco Caído en Gran Canaria, recientemente nominado Patrimonio Cultural Mundial, de UNESCO. Son lugares donde nuestros antepasados, estoy hablando de muchos, muchos, incluso miles de años atrás, miraban al cielo para orientarse. Por lo tanto, hay un patrimonio cultural en el planeta ligado al cielo nocturno. También incorporar, según el artículo sexto de la declaración Starlight, el paisaje nocturno, una palabra canaria que es el celaje muy bonita, que significa recuperar el paisaje del cielo. Y también recuperar todas las leyendas, historias, tradiciones que tiene el ser humano, no sólo con la luna y con el sol muy cercano, sino con el resto de constelaciones, la mitología, toda la parte, diríamos, cultural asociada al cielo nocturno. Decir que, bueno, ya la Convención Europea del Paisaje está incorporando el paisaje del cielo como parte del paisaje a incorporar en la naturaleza, en cualquier lugar, patrimonio mundial. También sale la iniciativa de que fueran lugares patrimonio mundial los lugares de excelencia para observación astronómica. Esto es algo que sigue llevándolo la Unión Astronómica Internacional e ICOMOS, pero que decir que está en proyectos que cielos como los de Chile, Canarias o Hawái pudieran ser en un futuro patrimonio mundial. La biodiversidad. Yo quería aquí sentarme porque sentarme, casualmente ayer tuve otra charla en el Hierro que impartí de forma, bueno, grabada, pregrabada, pero era justamente muy, muy relacionada con la bifauna. Todos sabemos que muchas especies, un 65% de especies son nocturnas. Es decir, las tortugas se guían por la luz de estrellas y la luna. Muchos insectos como la luciérnaga se vuelven iluminiscentes para que el macho la vea y la aparea. Si el macho no la ve, no la puede aparear. Con lo cual tenemos, diríamos, desde los insectos a reptiles, anfibios, especies oceánicas, tortugas, toda la bifauna, mamíferos, murciélagos, que son mamíferos también, se ven amenazados por esa contaminación dominica. La cenicienta pardela en Canarias y otras muchas especies autóctonas que se ven amenazadas por ese exceso de luz. Y no solo la fauna, también la flora. Y, por supuesto, hay otros efectos muy nasivos, como puede ser el tendido eléctrico y otros aspectos que repercuten gravemente en la seguridad de las especies. Y no solo en especie animal, sino también la especie humana. Yo quería destacar que hace unos años se llevaron el premio Nobel de Medicina tres investigadores que trabajaron el tema de los ciclos circadianos. Nosotros somos seres que vivimos en un planeta de día y noche. Yo no sé si ustedes se han planteado, bueno, aunque también de noche se estudie, de noche también salimos de fiesta, pero también de noche tenemos que dormir. Y si no dormimos, nos morimos. Somos seres que tenemos ciclos de día y noche. Por la noche tenemos que dormir. Nuestras neuronas necesitan, diríamos, y nuestro cerebro un reposo. Esto forma parte de nuestra idiosincrasia. El que no duerme se muere, como el que no come. Entonces, tenemos también otra serie de ciclos, como la producción de melatonina, que juega un papel muy importante en temas mentales, en regular el sueño, en la, diríamos, en la salud mental. Pero también el cortisol, la fuerza, la temperatura, tiene ciclos de 24 horas. Ustedes, su fuerza, aunque no lo sientan, la fuerza muscular y la temperatura aumenta al mediodía. Y decrece luego a lo largo de la tarde-noche. ¿Qué quiere decir? Que si tú segregas una serie de hormonas porque están, diríamos, excitadas por la llegada de luz, y hay un momento en el que, para que se produzca, como la melatonina necesita oscuridad, si tú le sigues dando luz, no vas a segregar esa melatonina. Entonces, lo que quiere decir que si tú estás alterando tus ciclos biológicos, estás alterando una serie de factores biológicos tuyos, produciendo enfermedades que pueden llegar a ser desde el colesterol o diabetes o insomnio, a enfermedades cardiovasculares o incluso cancerígenas, sobre todo de próstata y de mama. Pues bien, todo ello nos quiere decir que hay que protegerle el cielo, no solo para los científicos, sino como un elemento de sostenibilidad y también de salud. Pero hay más con el cielo estrellado. Entonces, el cielo también es algo que seguro que a muchos de ustedes, me da pena no verles, porque les preguntaría cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez qué son esos puntitos brillantes. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser astrónomos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser astronautas? El cielo es algo que a toda la humanidad, diríamos, nos fascina. Tanto a los que lo trabajamos desde el punto de vista más científico, como los que son curiosos o aficionados. Pero entonces, cuando dentro de la iniciativa Starlight surge la idea de decir, oiga, los lugares, incluso rurales, los pueblitos, son los que tienen mejor calidad de cielo, al menos menos contaminación lumínica. ¿Por qué no promover un turismo que llamamos turismo científico? Que sea un turismo diferente, un turismo de sostenibilidad, que mitigue el cambio climático para el desarrollo basado en la astronomía. Bueno, ¿y por qué entre el turismo, el producto científico, empezamos por la astronomía? Pues porque la astronomía es el elemento transversal de toda la humanidad, porque la astronomía es el origen de toda la ciencia y porque el cielo está las 24 horas, porque de día tenemos el sol, que también es una estrella. Y es un recurso que está los 365 días del año. Es por eso que nace esta idea de turismo astronómico o astroturismo. Es una modalidad de turismo responsable, que contribuye al desarrollo económico y reduce la pobreza, que revaloriza el territorio y sus recursos naturales, culturales y etnográficos, que motiva la innovación de la gestión y mejora la competitividad. Y, por supuesto, contribuye al conocimiento, a la educación, a la capacitación. Es inclusivo y es un instrumento de paz. Les quiero decir que hemos trabajado hace unos años en Colombia, en el desierto de la Tatacoa, que se han certificado Starlight, y era una zona de conflicto bélico. Y el tener un recurso económico que pueda permitir el desarrollo de los pueblos reduce la pobreza y reduce el conflicto. Por lo tanto, desde que tú encuentres un elemento de desarrollo, estás contribuyendo a la paz y, por supuesto, al desarrollo de ese lugar. Por lo tanto, Starlight, en su conjunto, es una acción integrada de UNESCO. Está apoyada por la Organización Mundial de Turismo y la Unión Astronómica Internacional. Y nuestra misión es proteger los cielos nocturnos, apostar por el alumbrado inteligente y el ahorro energético, por la difusión de la astronomía y el turismo de estrellas. Nace la certificación Starlight como un sello que busca garantizar la capacidad de contemplar las estrellas allá donde estén y descubrir todos los valores asociados. La certificación que creamos, Starlight, junta por primera vez ciencia y turismo. Hay un concepto que es el reserva. Las reservas de Starlight son, por ejemplo, las cumbres de Tenerife o la isla de La Palma o la reserva de Biófera de Fuerteventura o la de Gran Canaria. Son espacios donde existe un compromiso para la protección del cielo y donde casi son intactas las condiciones de cielo. Y luego se creó el concepto de destino turístico Starlight como lugares de un excelente cielo, pero además visitable, para que ustedes puedan desarrollar actividades asociadas con este recurso que es el cielo estrellado. Es muy importante que esa certificación, que se da bajo estrictas condiciones de calidad de cielo, tras muchos estudios, tras auditorías muy rigurosas, y no se da sin que todos los alcaldes en pleno se adhieran a la declaración de La Palma. Existen otras modalidades como hoteles y casas rurales, paradores, albergues, camping, observatorios, modalidades deportivas, bodegas. Existen otras muchas, alumbrado también, alumbrado inteligente. Existen otras modalidades que estamos certificando, que es darle el sello de que cumplen con las condiciones exigidas. No voy a entrar en estos detalles técnicos, que es la zonificación y las características, sino algunas cosas que quizás les puedan resultar de interés. Existe una asociación se llama Astronomos Sin Fronteras, y con Astronomos Sin Fronteras se lanzó en 2010 con la iniciativa Starlight, identificar espacios en nuestras poblaciones suficientemente cerca para que sean de cómodo acceso, pero suficientemente lejos para poder contemplar ahí buenos cielos. Esos son los llamados parques estelares. Podemos tener infraestructuras como estas para tumbarnos a disfrutar del cielo, o pueden ya ser más complejas, tener una señal ética, tener un centro de interpretación o un planiferio para que ustedes lo manejen como en las Islas Atlánticas. Existen también certificados algunos centros de interpretación, como pueden ser el de Tiedra, en Valladolid. O, por ejemplo, trabajamos mucho con el del Monsec, o en Galáctica, donde hicimos un curso Starlight. Y este que ven aquí en la parte inferior izquierda, es una recreación de lo que será el centro de interpretación que va a estar en el Roque de los Muchachos. Tenemos, como les dije, hoteles y casas rurales, más de 70 en todo el mundo. Tenemos en Canadá, en Perú, en Argentina, en Marruecos, y por supuesto muchísimas en España. Hay monumentos culturales como esta iglesia que está en Palencia, que se llama, en San Becerril de Campos, se llama San Pedro Cultural, y de una iglesia abandonada hicieron unos arquitectos un museo del cielo, que es impresionante y si alguno viaja al norte de España, les recomiendo que les visite. O, por ejemplo, un monasterio, como el Monasterio del Olivar, donde también se hacen actividades de observación del cielo. En total tenemos esta diapositiva, discúlpenme, no está actualizada, es como de mayo. En total tenemos como 53 destinos y reservas en todo el mundo, más de 76 alojamientos Starlight, ya más de 8 parques estelares y más de 23 modalidades diferentes, con una superficie de 85.000. Estos datos eran de apenas el año pasado. Fíjense lo que hemos crecido en espacio y en modalidades, con un crecimiento de más de un 300% a nivel mundial. En nuestra página web pueden jugar, navegar, tenemos un mapa interactivo de los sitios Starlight, donde cualquiera de ustedes o de sus familias que quieran visitar lugares para observar el cielo, donde dispondrán de telescopios, de binoculares, de gente experta que les van a contar cosas inauditas, cosas que jamás hayan oído y que a lo mejor desconocían sobre el universo, pueden ir a estos sitios Starlight, porque allí tienen la garantía de tener un buen cielo y tener grandes profesionales para contárselos. Decirles que tenemos muchos proyectos en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en México, en República Dominicana, incluso en Pakistán o en Marruecos. La idea es que vamos contagiando una iniciativa que nace en Canarias para el resto del mundo y vamos creciendo a nivel mundial con una iniciativa común que es proteger el cielo oscuro. En ese sentido, hay proyectos muy bonitos en los que estamos trabajando, como en Iberá, en Argentina, que es una zona maravillosa, donde queremos trabajar con la comunidad local, o en Pakistán, en un proyecto muy bonito de empoderamiento femenino para intentar que las mujeres también se integren como formadoras también en astroturismo. Bueno, decirles que una cosa muy importante, y quizás a ustedes les interese en un futuro, nosotros también somos la primera entidad del mundo que forma para astroturismo. Tenemos guías y monitores Starlight, que son las personas acreditadas para hacer actividades de astroturismo a lo largo del mundo. Tenemos muchísimos astrofotógrafos, periodistas, bueno, gente que les interesa en su territorio desarrollar esas actividades. Normalmente las publicamos en nuestra página web, tienen que ser mayores de edad para ser guías y monitores de Starlight, pero como sé que muchos de ustedes están próximos a hacerlo, que lo tengan en mente por si les interesa en un futuro, como una nueva modalidad. Antonio, disculpe para ir terminando. Vale, ¿terminamos dos minutos? Vale. Venga. Y nada, decirles que también les invitamos a participar en festivales que hacemos online, todo eso lo pueden ver en nuestra página web, que es lo que les quería contar. Y quería terminar con dos cosas importantes, cada año hacemos un encuentro mundial, este año lo hicimos en Ébora, en Portugal, y lo más importante es que hemos lanzado un objetivo de desarrollo sostenible, que es el llamado ODS 18, al cual voy, estoy yendo muy rápido porque quiero ponerme en el final, aquí en este congreso, lo celebramos la semana pasada en Ébora, en Portugal, y aquí lanzamos una iniciativa muy bonita que les invito a entrar, es www.ods18.org, en la cual ustedes pueden firmar para contribuir a que el cielo sea el objetivo de desarrollo sostenible número 18. No sé si saben que Naciones Unidas establece una serie de objetivos de desarrollo sostenible para cualquier proyecto que hagamos, y en particular queremos, existe la agricultura, existe el hambre, existe la igualdad, pues queremos que el cielo sea uno de esos objetivos que se tengan en cuenta en cualquier proyecto de desarrollo que se haga en cualquier país. Y ya solamente, como no tengo tiempo de más, les invito, y eso si no, a Yeisa, no sé cómo se los podremos hacer llegar a través de los profesores. Nuestro web están aquí, 3W, mira, este es el objetivo de ODS 18, pueden entrar en 3W, ODS18.org, y también para cualquier información en nuestra página web, que es 3W, fundacionestarlite.org, y este es mi correo electrónico. Para cualquier duda, consulta o información que quieran tener. Muchas gracias a todos.